Hola, mi nombre es Nathalie Herrera, yo soy la directora general de Fundación WASI. Es una organización que se enfoca en brindar asesorías para la protección del patrimonio natural a través del fortalecimiento comunitario. Esto también tiene mucho que ver con el tema del emprendimiento. Entonces, esto es muy importante, se complementa mucho con el taller de gestión por administración de indicadores debido a que complementa el hecho de poder delegar, de poder distribuir las actividades y de esa manera poder delegarlas para poder generar una expansión. Bueno, yo decidí tomar este taller de libertad ejecutiva porque tengo una sobrecarga de trabajo en este momento. Estoy realizando actividades no menos importantes, pero que sí no me permiten realizar mi trabajo de dirección. Entonces, quiero pulir esa estructura organizacional para de esta manera poder yo dedicarme a mi parte directiva, a realizar las actividades que me toca hacer para poder, como decía, poder sostener y que siga avanzando la organización. Lo que me llevo de este taller es la importancia de poder tener una persona que a la vez pueda desarrollar sus habilidades, su inteligencia, pueda ser las veces de secretaria, pueda realizar su trabajo administrativo y que al mismo tiempo fortalezca mis actividades y comunique al resto lo que se está realizando. Para que no exista esa idea de que la dirección es la parte que se la toma fácil, que descansa, sino que atrás hay gestión, hay trabajo, hay muchas actividades y eso es realmente muy importante. Bueno, yo les invito a todos aquellos que se encuentran en puestos directivos, gerenciales, a que se animen a tomar estos talleres porque realmente a uno le hacen caer en cuenta esos errores que puede estar cometiendo sin darse cuenta. A poder asumir su rol directivo con una estructura, con una organización, con un organigrama bien estructurado, que es una de las cosas fundamentales que me llevo el día de hoy.